Quiero a dos mujeres bonitas y de las dos no se cual quieren mas Pues las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas Una tiene los ojos cafés y su boquita de ella sabe a miel Pues su risa es como de ángel, de ángel, de ángel Como olvidar a una de ellas no, si a las dos yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas y de las dos no se cual quieren mas Pues las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas